Bien, pues vamos a profundizar en esta promulgación de la nueva ley de educación pública que contempla, como les decíamos, desmunicipalizar los colegios con un plazo máximo al año 2030. Vamos a profundizar más en esta iniciativa, estamos para eso con Cristian Beley, él es investigador CIAE y académico de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Cristian, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. A ver, en términos generales, ¿qué te parece que esto, que era una promesa de la presidenta Bachelet, finalmente se convierta en una ley y que entonces los municipios progresivamente empiecen a salir de la administración de los colegios para pasar a estos servicios locales que van a administrar bajo la tutela del Estado? Bueno, me parece muy bien. El país se ha demorado mucho en tomar esta decisión. La verdad es que los dos gobiernos anteriores, el del presidente Piñera y el de la presidenta Bachelet, ya habían anunciado que era necesario superar el modelo de administración municipal y el Consejo Asesor Presidencial del 2006 ya había dicho que ese modelo estaba agotado. Entonces, me parece que está muy bien que el país haya definitivamente llegado a la convicción, gobierno y oposición, de que el sistema de administración municipal de las escuelas públicas y liceos públicos en Chile era realmente un fracaso y había que reemplazarlo. ¿Por qué era un fracaso? Porque en el fondo los municipios no sabían nada de educación y administraban mal sus colegios, o porque había una disparidad y había algunos que los administraban super bien, sobre todo aquellas comunas que tienen más recursos y otros que los administraban muy mal y por lo tanto se te desemparejaba otra vez, por otra razón más, la cancha. Son muchas las razones por las que era un fracaso. Una de ellas es la que mencionas tú, la tremenda desigualdad entre los municipios que hacía que para algunos niños y jóvenes sus oportunidades educativas tenían que ver con las capacidades financieras del municipio. Pero también, más en general, es un fracaso porque los alcaldes de los municipios no tienen siempre la educación como primera prioridad, en muchas comunas otras son las prioridades. Entonces teníamos un modelo de gobierno en el cual el que estaba a cargo de la educación pública no necesariamente tenía la educación pública como su prioridad. Además, los municipios tienen pocas capacidades profesionales para administrar la educación. Además, la división de funciones entre el Ministerio de Educación y el municipio nunca estuvo bien. En fin, son muchas las razones. La evidencia más clara de eso es que la educación pública hoy día es menos de la mitad de lo que era cuando se creó ese sistema. Así que, la verdad es que insisto en el punto de que el país se demoró mucho en tomar esta decisión, por lo tanto hay que celebrarla mucho también. Ahora, ¿de qué manera esta nueva forma de administrar, esta nueva institucionalidad en torno a los colegios va a lograr emparejar la cancha y va a lograr que la educación sea de mejor calidad? Bueno, en el diseño de la ley hay varios elementos que pueden aportar a eso. Lo primero es que el sistema es menos atomizado. Los municipios eran muy chiquititos, muchos de ellos. Entonces, acá es lo que se crea un sistema con más escala. Son 70 servicios versus más de 350 municipios. Entonces, al tener mayor escala es más posible concentrar recursos profesionales, financieros. Lo segundo es que la ley contempla un financiamiento directo a estos servicios locales. Los servicios locales tienen que tener un cierto cuerpo de profesionales, de capacidades de gestión, de apoyo curricular, de evaluación, de planificación, etcétera, que los municipios no necesariamente eran capaces de garantizar. Al tener presupuesto directo, que no depende de la subvención, sino que depende del presupuesto de la nación, se puede garantizar un poco más de equidad territorial. Y, finalmente, lo que la ley crea es también una dirección nacional de educación pública, que lo que va a hacer es monitorear y evaluar para que todos los servicios locales estén rindiendo lo mejor posible. Hoy en día, si un municipio no prioriza la educación pública, y la educación pública de ese sector va para abajo en cobertura, o calidad, en realidad a nadie le importa mucho. Ahora vamos a tener una institucionalidad de nivel nacional que va a generar políticas y un monitoreo para que todos los servicios lo hagan lo mejor posible. Sí, uno de los aspectos que veo yo que puede ser bien interesante, sobre todo en el mundo que vivimos hoy en día, es la colaboración que se plantea entre establecimientos. Es decir, tengo algún colegio que tiene un buen modelo, que lo está haciendo bien, de qué manera lo puedo poner a conversar con este otro que se me está quedando atrás y que se colaboren recíprocamente. Al parecer, eso en el sistema de la desmunicipalización, o sea, de la municipalización, no se daba demasiado, por ejemplo, entre comuna y comuna. A lo mejor tú tenías un estándar similar en Las Condes, un estándar similar en Vitacura, pero esa retroalimentación con el que se va quedando un poco más atrás no existía. Y tampoco era tan como lo dices tú, porque también si uno mira las comunas, en general había mucha desigualdad al interior de las comunas. Claro, también. Hay mucha desigualdad entre comunas, pero también al interior de las comunas. Algunas comunas lo que hacían era privilegiar uno o dos establecimientos y dejar a otros un poquito a su suerte. Es verdad, lo que la ley hace es establecer la idea de que como estos servicios son un poco más grandes, van a cubrir un territorio mayor. Entonces, es muy importante que haya una forma más descentralizada y local, más territorial, de gestionar la calidad de la educación también y la innovación. Entonces, crea esta figura que es nueva en Chile, que se está ahora probando más informalmente, pero que aquí se va a institucionalizar, de trabajar en redes de colaboración entre escuelas y liceos. Esto es importante porque el sistema chileno opera bajo una lógica no de colaboración, sino de competencia. La idea de una organización tipo mercado, en que las escuelas compiten por puntajes y por estudiantes, y antes también por recursos, ha sido muy nefasta, ha sido muy negativa para el sistema escolar. Sabemos que los sistemas escolares en realidad mejoran cuando colaboran, no cuando compiten. Y lo que hace esta ley es crear una instancia de colaboración entre las escuelas públicas. Lo que yo creo es que el paso siguiente es que ya que el país creó la ley de inclusión y queremos que todos los proveedores que reciben recursos públicos, aunque sean privados, no tengan fines de lucro, no compitan, no tengan mecanismos de discriminación, ellos también se pueden integrar de una forma más colaborativa en el territorio. Y no que tengamos entonces escuelas y liceos públicos cooperando entre ellos en redes, pero compitiendo contra los privados. Eso en realidad está demostrado que es muy nefasto para la calidad y la equidad. Ahora, aquí los privados se quedaron fuera. O sea, no sé cómo emparejas tú la cancha en este sentido cuando la reforma a los privados no los toca. No, al revés. Los privados en Chile han tenido un trato muy privilegiado. Las escuelas privadas en Chile han recibido el trato privilegiado durante más de 30 años. Ellos han recibido los mismos recursos que las escuelas públicas, cosa que no pasa casi en ningún país del mundo. Se les ha permitido cobrarles a las familias y discriminar a las familias para quedarse con las familias que ellos quieren trabajar. Ahí estamos hablando en el caso de los subvencionados, no de los privados privados, porque los particulares privados, en el fondo de ellos... Claro, no. Estamos hablando del sistema que recibe recursos públicos. El sistema que recibe recursos públicos debería tener una lógica de cooperación y no de competencia para hacer mejor el trabajo de equidad y de calidad. Y eso es lo que esta ley, junto con la ley de inclusión, creo que genera las bases para que el país lo haga a futuro. Ahora, pese a que tú consideras que esto es un avance, incluso quienes impulsaron la tramitación también, muchos consideraban que esto era un avance. También hubo críticas. Algunos piensan que los plazos que se establecieron son excesivos. Que esta posibilidad de que los municipios que lo han hecho mejor en esta materia se mantengan bajo la tutela de las municipalidades hasta que la progresión vaya avanzando. Sería como desigual o todavía permite que esos colegios estén como privilegiados respecto de los otros. ¿Cómo ves tú eso? Aquí la fecha de tope es el 2030. ¿Es excesivo o es lógico en educación tener políticas progresivas que generen impacto, que se van adecuando en el tiempo y que no son violentos? Sí, yo comparto esas críticas. A mí me gustaba más la versión original del proyecto. ¿A ti te parece excesivo el 2030? La menciono toda. Me parece mejor la versión original del proyecto en todos los puntos que tú mencionaste. Y creo que hubiese sido mejor que la oposición no pidiera estos aplazamientos. Creo que el plazo es excesivo. El proyecto original ya era gradual, pero ahora es una gradualidad demasiado larga. Segundo, creo que se introduce una duda durante el proceso, que es esta creación de una comisión de expertos que cuando llevemos todavía ni siquiera la mitad de los servicios va a tener que reevaluar el proceso. Yo creo que eso es introducir una incertidumbre institucional que no debería existir. Pero no está bien evaluar si es que vas en buen camino. Evaluar está muy bien. Lo que no considero que esté bien es la idea de poner en duda la necesidad de desmunicipalizar y crear el sistema a escala nacional. Evaluarlo, monitorearlo y mejorarlo es de una muy buena política pública. Y detrás de eso de evaluar esté en el fondo la posibilidad de retrotraer esto. Eso fue el espíritu de ese acuerdo. En la versión final del proyecto eso se explica como que tiene que haber un plazo final que es el 2030, como tú mencionas. Pero ahí se hizo a costa entonces de postergar mucho los plazos. El plazo original era 2025. Lo otro que creo que es negativo es la idea que se ha ido instalando, que algunos la instalaron y que yo creo que no tiene ninguna base técnica, es simplemente una reivindicación política de que algunos municipios en Chile lo hacen bien. La verdad es que en Chile la calidad de la educación es mediocre en general, en las escuelas privadas y en las escuelas públicas también. Los municipios que supuestamente lo hacen bien, cuando uno mira sus indicadores de cobertura, de calidad, en realidad no lo hacen tan bien. Entonces creo yo que introducir la idea de que algunos municipios se pueden quedar hacia el final o no entrar al nuevo sistema como si el nuevo sistema fuese una especie de castigo, creo que es un error. Yo no hubiese aceptado la excepcionalidad para algunos municipios. Ahora, la versión final la verdad es que lo que hace es que les dice igual al final ustedes están obligados a entrar. Eso es mejor que dejarlo como la puerta abierta de que no se municipalizara. Ahora, tú me llevas a un tema que es el para mí más relevante, el menos tocado probablemente de la reforma y el más difícil también de tocar, que es la calidad. Tú me hablas de indicadores de calidad. Este proyecto de Nueva Educación Pública tiene como fin poner al centro de la educación la calidad de la educación. Pero yo no sé si hay un consenso hoy día respecto de qué se entiende por calidad. No sé si se ha fijado un parámetro distinto para medir la calidad, porque hasta ahora lo que tenemos como sinónimo de calidad es el CIMSE, es la PCU, es cuántos estudiantes ingresan a la educación superior y se quedan fuera un montón de otras competencias que debiesen estar en los colegios que hoy día no están. Las habilidades para el siglo XXI, hace poquito, esta semana nomás, la presidenta estuvo en un seminario hablando de la importancia de esas habilidades y no sé si hay un consenso respecto de qué queremos que los niños aprendan, cómo queremos que lo aprendan y cómo vamos a medir esa calidad. Por lo tanto, digo, sí, hay una serie de avances, pero ¿cómo vamos a todos a estar tranquilos de que efectivamente estos avances consiguen ese objetivo final que es el más difícil, la calidad? Sí, mira, en esto yo creo que el país lo que hizo fue crear una institucionalidad de aseguramiento de la calidad basada en las pruebas estandarizadas, como tú mencionas, que reinventa el CIMSE, agrega al CIMSE otras dimensiones, no solo académicas, pero yo creo que efectivamente sea una visión estrecha de lo que es la calidad y creo que además no solo estrecha de lo que es la calidad, sino de cómo se llega a la calidad, cómo se llega a tener un buen sistema escolar. La verdad es que no se llega por la vía de las evaluaciones, los premios y los castigos. Lo que este proyecto de Nueva Educación Pública hace es realmente hacer el camino largo, pero que es el camino correcto, que es decir, tenemos que tener instituciones, capacidades profesionales, profesores, expertos, trabajando en terreno con las escuelas y ellos son los que van a producir la buena calidad. El proyecto de hecho lo que hace es establecer varios parámetros y estándares de calidad distintos y superiores para la educación pública de lo que es en general para el sistema escolar en Chile. ¿Y eso significa que...? ¿Cómo eso se va a evaluar? Perdón, ¿cómo eso se va a evaluar? Eso yo creo que va a ser una discusión importante. En la versión original del proyecto se había establecido que los criterios de evaluación de la agencia de la calidad, estos basados en el CIMSE que tú mencionas, las pruebas estandarizadas, no se aplicaran completamente para la educación pública, sino que esta pudiera desarrollar una lógica de calidad propia, a mi juicio más integral. Yo estoy de acuerdo con esa versión original. ¿Y eso prevaleció? Eso no prevaleció y creo que el país lo que debiera discutir en el paso siguiente es cómo en realidad, cómo creemos que vamos a producir calidad, con unas instituciones evaluadoras a larga distancia, aplicando sanciones o incentivos a las escuelas, o con profesionales, con recursos y apoyo y colaboración en el terreno. Yo creo que lo que es un público, este nuevo diseño lo que genera es la base institucional para hacer esto segundo. Me parece de tanta importancia porque en el fondo pienso que en la lógica actual de cómo todos entendemos o cómo nos dejamos llevar por el sinónimo de CIMSE es igual a calidad, probablemente la primera evaluación más simple, más fácil, más tradicional, más típica de nuestros días va a ser, bueno, no sé, a dos años de los servicios locales y de la desmunicipalización o a tres o a cinco años, ¿cuántos subieron en el promedio en los puntajes en el CIMSE las escuelas que antes eran municipales y que ahora son, que están bajo la tutela directa del Estado? Y si vemos que ahí, por ejemplo, las escuelas no subieron en el CIMSE, rápidamente se va a tender a decir, esto no sirve para nada, la calidad no aumentó. O viceversa, si se sube en el CIMSE, vamos a decir, bien, la calidad va aumentando, lo que podría ser una falacia para nosotros mismos como sociedad, el decir, ah, vamos aumentando en el CIMSE, vamos teniendo mejor calidad cuando la calidad a lo mejor es mucho más que solo el CIMSE. Estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el país con esta nueva institucionalidad de evaluación y monitoreo de las escuelas comenzó un diálogo, un diálogo que antes no habíamos tenido, antes teníamos una versión muy simple, calidad era simplemente las escuelas que obtenían más estudiantes, ni siquiera más resultados académicos y por ello más recursos, entonces esas sobrevivían en el mercado, en la lucha salvaje por los recursos. Después se agregó la idea del CIMSE, que por lo menos pone el foco en el aprendizaje de los estudiantes, pero ya sabemos que es tan estrecha esa dimensión que tenemos que complejizarla. El país inició un diálogo sobre eso y yo creo que todavía no tenemos la convicción de que en realidad para producir calidad no necesitamos tener estas evaluaciones que nos pueden ayudar pero que no son en realidad el alfa y el omega del sistema escolar y de la oportunidad de aprendizaje de los estudiantes, sino que son las capacidades de los profesores. Yo creo que mientras pongamos el foco en las capacidades de los profesores y las condiciones de trabajo en las escuelas, entonces vamos a estar acercándonos más a la calidad. Ya, pero ahí de nuevo me llevas a una pregunta de medición. ¿Cómo se va a medir el que tú tengas profesores más capaces? Es que en realidad en los países más desarrollados lo que tú tienes es un cuerpo profesional que está bien formado, que está bien pagado y que genera estándares de calidad el mismo, que se autorregula. Pero que se evalúa a sí mismo muchísimo. Yo no sé si en Chile estamos en esos estándares. Claro, pero tenemos que avanzar hacia allá. Mientras creamos que van a ser unos economistas, unos sociólogos, unos expertos que desde fuera van a evaluar y le van a decir a los profesores lo que es ser un buen profesor, no vamos a avanzar mucho. La verdad es que si uno mira las profesiones más sólidas, estas profesiones tienen capacidades de autorregulación. Ellos saben lo que es ser un buen médico y entonces los médicos se evalúan y los médicos saben lo que es hacer una cirugía, lo que es hacer un tratamiento. Nosotros necesitamos que la profesión docente llegue a ese estándar también, pero eso supone que el país la respete y no cree mecanismos de evaluación basados en la sospecha. Cuando Chile creó el sistema de evaluación de los profesores, lo que más destacaban los políticos era ahora vamos a poder identificar a los profesores más los que hay que echar. Mientras ese sea el diálogo, la verdad es que el país no está avanzando mucho. Sin embargo, yo creo que para volver al punto de la educación pública, creo que la combinación de la nueva carrera docente más los nuevos servicios de educación pública generan las condiciones para que esto suceda. ¿Qué es lo que falta? Falta mejorar las capacidades de formación en las universidades, en los institutos formadores. Chile todavía no logra entrar a una reingeniería de la universidad en general, pero de la formación docente en particular. Y eso no está tocado por ninguno de los proyectos que están hoy día en discusión porque me parece súper relevante y hablando de esto de las habilidades del siglo XXI, lo hemos conversado también muchas veces aquí, cómo tú enseñas distinto, cómo tú te abres a la innovación como profesor cuando tu formación ha estado también anclada en un sistema que hoy día es más bien anacrónico, que se queda un poco corto, que no introduce la tecnología como probablemente debes hacerlo y nuevos conceptos como el trabajo colaborativo más que competitivo, la capacidad de preguntar más que de responder, la capacidad de evaluar distinto. Aquí tú tienes mala la pregunta y te ponen una mala nota y se acabó. ¿Cómo tú cambias también esa mentalidad de los profesores? ¿Esto no está abordado? Sí, parcialmente, solo parcialmente en las leyes, hasta aquí no globalmente. Nosotros en el CIAD, en la Universidad de Chile, en consorcio, con otras universidades de otros países, hemos hecho una investigación también sobre el punto que tú mencionas, cómo se han introducido estas habilidades y competencias para el siglo XXI en la educación chilena y es muy evidente que para los profesores en primer lugar no fueron formados en eso, pero los formadores de los formadores tampoco están habilitados o capacitados hoy día para hacerlo. Segundo, que cuando ellos tratan de innovar en el aula se encuentran con muchas restricciones prácticas de recursos, pero también de reglas y de una lógica tradicional de ver lo que es la pedagogía. Y la presión del CIPS. Y tercero, la cuestión de la presión de la evaluación externa en que ellos dicen, poecha, estamos innovando, estamos trabajando con los estudiantes para discutir, para trabajo en grupo, indagación, que se hagan preguntas, pero después viene el CIMSE y lo que hace es una forma de evaluación más estandarizada. Yo creo que ese problema es un problema, eso sí, más global, más complejo, que no nos afecta solo a nosotros, es una conversación que está en curso en el resto del mundo también. Entonces, no nos desesperemos con tratar de resolverlas todas de una vez. Creo que lo que hay que partir es generar las condiciones profesionales e institucionales para que ese tipo de discusiones se puedan dar. En un sistema de mercado como el que teníamos, basado simplemente en la discriminación, o en un sistema municipalizado basado en el descuido de las escuelas públicas, ni siquiera nos podíamos plantear estas preguntas. Yo me imagino que uno de los buenos, digamos, de las cosas que representan una muy buena esperanza en esto, en el poder a lo mejor tener menos resistencia, en el que los profesores puedan innovar un poco más, es todas las mejoras en las direcciones de los colegios que contempla este proyecto. O sea, aquí la idea también es que los directores que son fundamentales en un establecimiento tengan más capacidad y yo me imagino le den más espacio también a los profesores y más niveles de confianza para que puedan innovar, para que puedan buscar nuevos mecanismos, nuevas metodologías. Sin esa confianza la verdad es que el profesor está bien amarrado de mano y muchas veces te lo dicen, yo quiero innovar pero el colegio me pide que vaya poniendo tiqueta a una serie de cosas y eso me lo impide. Sí, así es. El proyecto, la ley más bien ahora, le da nuevas atribuciones a los directores. En Chile la verdad es que ya hace unos años se le están dando más atribuciones a los directores. Los directores de escuela hoy día tienen bastante más atribuciones que antes. Creo que lo que faltaba era compensar esto también con más atribuciones para el consejo de profesores y esta ley lo que hace es también hacer eso, fortalece el consejo de profesores y ese diálogo profesional entre directivos y profesores en las escuelas es lo que va a producir esto que estamos conversando, una mejor pedagogía, un mejor currículum, una mejor oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. La ley hace las dos cosas. Yo creo que tampoco tenemos que caer en esta imagen de que cada escuela lo que tiene es que tener un súper líder, director, que un pequeño dictador que lo hace todo. Lo que en realidad produce buena educación es un cuerpo de profesores empoderado, competente, responsable de lo que está haciendo con sus estudiantes y la ley trata de hacer ese balance. También crea una especie de, creo que le llama un consejo de directivos de los distintos territorios para que los directores también sean a su vez ellos una especie de asesores de los directores ejecutivos de los servicios locales. Entonces creo que la lógica esta de una cooperación a distinto nivel y en que los niveles superiores no están para mandar sino para ponerse al servicio de los niveles inferiores, creo que esta ley lo expresa bien y ojalá que el país sea capaz de implementarla como está puesta en el papel porque una cosa es el papel, otra cosa es cómo realmente los actores van a ser capaces de llevarla a cabo. Ahora, entendiendo que tú me dices que el 2030 queda muy largo a tu juicio, pero bueno, eso es lo que dice el proyecto, pero en la práctica, la lógica de cómo va a ir progresivamente entrando a operar esta ley, ¿cuándo crees tú que uno ya podría empezar a tener un parámetro, un balance? ¿Cuándo una política pública de estas características empieza a incidir en el desarrollo de un país como Chile? Nosotros hemos hecho investigaciones sobre cómo mejoran las escuelas, cuáles son los tiempos que les toman y cuando uno piensa a nivel de una escuela, las escuelas necesitan periodos de al menos 5 años, algunos 7 años para realmente instalar esos procesos de mejoramiento y que se vean estos reflejados en sus logros con los estudiantes. Cuando uno mira en términos de sistemas y ya no solo de escuelas, uno está pensando ya no en 3, 5 años sino que en una década a lo menos. Entonces yo diría que es muy importante lo que tú dijiste antes, que el país no entre en una desesperación porque los indicadores cuantitativos mañana no mejoren. lo importante por eso ponía la énfasis antes es la convicción de que era necesario desmunicipalizar, de que ya se nos había pasado mucho el tiempo y de que este nuevo sistema es perfectible. Yo tengo muchas críticas pero es infinitamente superior al sistema anterior que simplemente era sentarse a esperar que se acabara y muriera la educación pública. Entonces es importante darle ese tiempo. Esa es la razón por la que yo estoy de acuerdo con la evaluación y el monitoreo pero en desacuerdo con poner en duda que el proceso se tenga que completar. Ahora también ocurre que dado que el proceso dado que todos los alcaldes ya están avisados de que se va a acabar su administración municipal yo creo que era importante darle cierta premura al proceso de transición para evitar que algunos municipios tengan conductas irresponsables durante el proceso de transición. Que vayan abandonando progresivamente esos colegios. Entonces lo que yo quisiera es que aunque la ley estableció un calendario a mi juicio demasiado largo hasta el 2030 ojalá sea la presión de los actores las escuelas los profesores las familias las comunidades que digan ¿sabes qué? En realidad nosotros también queremos que nos desmunicipalicen antes y ojalá podamos modificar ese calendario en el próximo periodo no solo para llevar la nueva educación pública más rápido a los territorios sino también para evitar que en el proceso de transición en algunos municipios se produzcan conductas irresponsables. Bien pues Cristian muy interesante toda la discusión y es interesante ver y cuestionarnos de antemano cómo vamos a ir evaluando y cómo vamos a ir midiendo esto para no caer nosotros mismos en esa falsa promesa de calidad que creo Chile ha tenido durante mucho tiempo pensando solo solo en estas pruebas estandarizadas y no en la integralidad de los alumnos gracias muy interesante tu punto de vista que te vaya super nos vemos vamos a la próxima